Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video quería mostrarles cómo realizar un desplazamiento o el desplazamiento de textos o mensajes en la pantalla LCD 20x4. Ya había realizado un video en el cual realicé este mismo ejercicio pero con una pantalla LCD 16x2. La diferencia en utilizar el mismo código en una pantalla 20x4 es que si es que realizamos un desplazamiento en la primera fila vamos a notar este mismo desplazamiento en la tercera fila de forma irregular. ¿Por qué? Pues porque en una pantalla 20x4 la tercera fila es la continuación de la primera fila así como que la cuarta fila es la continuación de la segunda fila. De la misma forma entonces si es que yo desplazo un mensaje en la segunda fila voy a notar este desplazamiento también en la cuarta fila pero de manera irregular. ¿Sí? Entonces para evitar este problema que se genera entre las filas y la siguiente fila que es su serie debemos crear un pequeño algoritmo que es el que yo les he traído aquí. Es bien sencillo. ¿Sí? Y vamos a poder desplazar mensajes sin que se vean alteradas las demás filas así como podemos apreciar en pantalla. Esta es la simulación en Proteus y vemos que yo estoy desplegando el mensaje de derecha hacia izquierda suscríbete al canal de YouTube Jorge APC. ¿Sí? Mientras que en la segunda fila estoy mostrando el mensaje PIC18F4550. En la tercera fila el compilador que es PICC Compiler y en la última el CCS. ¿Verdad? Entonces no hay problemas con los mensajes que estamos enviando a la pantalla LCD. Con respecto a las conexiones estoy utilizando el microcontrolador 18F4550 y vamos a hacer uso de casi todo el puerto B. ¿Por qué digo casi? Pues porque no vamos a utilizar el pin RB3. Ese pin va a quedar al aire. Y el resto de pines sí los vamos a utilizar para controlar y enviar datos a la pantalla LCD 20x4. Listo. Entonces la programación la he realizado en el IDE de PICC Compiler y la vamos a pasar a ver en este momento. Ya estamos aquí en el IDE de PICC Compiler. ¿Sí? Y esta es la programación que vamos a utilizar para el desplazamiento de caracteres utilizando la pantalla LCD 20x4. Listo. Lo primero que debemos hacer es incluir los registros y ficheros del PICC con el cual vamos a trabajar. En este caso es el 18F4550. ¿Sí? Luego voy a incluir la librería STDINT. Esta librería me va a permitir trabajar con variables de tipo entero. También vamos a incluir las librerías STDIO y STDLIP. ¿Para qué? Para poder enviar cadena de caracteres hacia la pantalla LCD 20x4. ¿Sí? También vamos a incluir la librería LSD 20x4. Esta librería no hay que descargarla porque ya se encuentra dentro del software de CCS. ¿Sí? Entonces por defecto cuando descarguemos o compremos el CCS ya nos va a llegar esta librería. Luego tenemos que configurar los bits. Para esto yo voy a trabajar con un oscilador externo de alta frecuencia. Voy a deshabilitar el Watchdog Timer. No le voy a poner protección al código y tampoco voy a habilitar la programación a bajo voltaje. Como voy a trabajar con un cristal externo de alta frecuencia, esta frecuencia va a ser de 8 MHz. ¿Sí? Luego aquí estoy nombrando las direcciones de los registros de los puertos. ¿Sí? Esta parte de aquí no es necesaria. ¿Sí? Está de más en este código. Pero yo siempre la pongo por si queremos añadir periféricos de entrada y de salida a nuestro programa. ¿Sí? Pero ustedes si quieren lo pueden borrar y obviar esta parte. Luego esta parte es interesante. Es aquí donde vamos a declarar los arreglos y las variables que vamos a utilizar en este código. Si se fijan estoy creando dos buffer. ¿Sí? El primero se llama lcd-buffer1 y el segundo lcd-buffer2. En el primer buffer yo voy a tener que escribir el mensaje o cadena de caracteres que quiero imprimir en la pantalla lcd. Pero el primer buffer no va a enviar directamente estos caracteres a la pantalla lcd. Simplemente vamos a almacenar esta cadena de caracteres en el primer buffer. ¿Sí? Otra cosa que tenemos que tener presente es que debo contar cuántos caracteres tiene el mensaje que deseo enviar. ¿Sí? Entonces yo estoy enviando el mensaje suscríbete al canal de youtube Jorge APC y luego lo estoy volviendo a repetir. Si cuento desde la s hasta la c voy a contar 41 caracteres. Pero si también cuento el espacio voy a contar 42 caracteres. Esto es importante. Ahora les voy a contar por qué. ¿Sí? En el segundo buffer que se llama lcd-buffer. ¿Sí? Aquí voy a almacenar carácter a carácter los caracteres, valga la redundancia, que sí voy a enviar o imprimir en la pantalla lcd. Entonces la pantalla lcd va a capturar los datos que le va a llegar desde el arreglo del que es buffer2. ¿Sí? ¿Ya? Entonces no sé si me estoy explicando bien pero sigamos avanzando. Luego estoy creando dos variables de tipo entero. ¿Sí? Estas variables se llaman posición y carácter. Ahora vamos a ver un poquito más para qué sirven estas variables. Luego vamos a entrar a la función principal en la cual lo primero que debo hacer es inicializar la pantalla lcd 20x4 y luego después de inicializarla vamos a ingresar al bucle while. ¿Sí? Ya en el bucle while lo primero que hago es generar un bucle for y en este bucle for voy a incrementar la variable posición en una unidad. ¿Sí? Siempre y cuando posición sea menor que 20. ¿Por qué menor que 20? Pues recordemos que nuestra pantalla lcd cuenta con 20 columnas. ¿Sí? Listo. ¿Y qué va a pasar con cada incremento de la variable posición? Entonces lo que vamos a hacer es llamar al arreglo lcd-buffer1. Si recordamos las variables posición y carácter tienen los valores iniciales de 0. Eso quiere decir que buffer1 ¿Sí? Tiene la posición 0 y el carácter 0. Eso quiere decir de que la posición a la cual me voy a referir de este buffer es a la posición 0. Y la posición 0 del buffer1 corresponde a la s. ¿Sí? Entonces esa s la voy a guardar dentro del buffer2 ¿Sí? Listo. Luego en la cuando posición valga 1 voy a contar 1 más 0 porque carácter sigue valiendo 0. Eso es igual a 1. Entonces voy a seleccionar el carácter 1 del buffer1 para guardarlo en el buffer2. Y el carácter 1 del buffer1 es la u que tenemos aquí ¿Sí? Entonces esa u se va a guardar en el buffer2 con la s que ya se ha guardado previamente. Entonces así vamos a hacer el desplazamiento 20 veces para tener los 20 primeros caracteres del mensaje que quería enviar que se va a guardar en el buffer2 ¿Sí? Listo. Después de eso vamos a utilizar esta función que nos va a posicionar en la columna 1 fila 1 ¿Sí? Para que para después de haber posicionado el cursor aquí mediante la función printf vamos a cargar ¿Sí? El arreglo del buffer2 lo vamos a convertir en una cadena de caracteres para poder enviarlo a la pantalla LCD. Luego vamos a posicionar el cursor en la columna 1 fila 2 y vamos a enviar el mensaje PIT18F4550. Seguidamente nos colocamos o colocamos el cursor en la columna 1 fila 3 y enviamos a la pantalla LCD el mensaje PIXICOMPILER. Seguimos. Nos colocamos en la fila, perdón, en la columna 1 fila 4 y enviamos el mensaje CCS. Generamos un retardo de 300 milisegundos y aquí es donde recién vamos a incrementar por primera vez el valor de la variable carácter. Incrementamos su valor en una unidad ¿Sí? Inicialmente valía carácter 0 ahora valdrá 1 ¿Sí? Y luego vamos a preguntar mediante esta condicional si carácter es igual a 42 ¿Por qué si carácter es igual a 42? Porque al inicio les había comentado de que mi mensaje que quiero enviar cuenta con 41 caracteres y si incluimos el espacio son 42 carácteres ¿Sí? Por eso es que estoy haciendo esta pregunta si carácter es igual a 42 perdón si es igual a 42 entonces vamos a hacer que carácter sea igual a 1 para que se reinicie su valor pero como en este caso carácter valía 1 entonces no le hacemos caso a esta condicional y retornamos aquí. Posición vuelve a valiar 0 ¿Sí? Entonces ahora posición vale 0 pero carácter vale 1 y 0 más 1 es 1 ahora nos vamos a ubicar como primer carácter del buffer 1 en la U ¿Sí? Y vamos a mostrar todos los caracteres 1 a 1 o los 20 siguientes caracteres a partir de la U hacia la derecha esto lo vamos a hacer 20 veces y luego cuando se sigue incrementando carácter carácter ahora valdrá 2 entonces 2 más 0 serán 2 entonces ya no vamos a enviar desde la U sino desde la S y todos los caracteres que están después de esta S ¿Sí? Y así es como vamos a hacer el desplazamiento de carácter a carácter de derecha a izquierda en nuestra pantalla LCD ¿Sí? Espero que hayan entendido la explicación que he dado de todas formas yo les voy a dejar la programación y la simulación en la descripción del vídeo bueno eso sería todo con respecto a este ejemplo que quería mostrarles si tienen algún comentario por favor háganmelo saber si es que quieren que los apoyen algún proyecto también pueden escribirme al WhatsApp que que lo tengo allí en la descripción del vídeo también pueden hacerlo mediante mis redes sociales por favor les pido que compartan este vídeo le den like y se suscriban al canal para que así el canal pueda crecer y yo pueda seguir subiendo contenido muchas gracias